Despidiendo al mejor alcalde del departamento de Morazán Él es Ángel Rubén Benítez, alcalde del Divisadero Despedida con mariachi para mi amigo el alcalde Él es Don Rubén Benítez, un hombre 4x4 Deja las comunidades con agua y alumbrado Y para la juventud, variopolis deportivo Que bello es Divisadero, este es mi pueblo querido Recuerdenme trabajando como Luis en la alcaldía ¿Cómo te vamos a extrañar Ángel Rubén Benítez, alcalde del Divisadero? Un hombre 4x4, pícale bonito como tú ya sabes Ella le sirve a su pueblo, 24 años de alcalde Trabajo para su pueblo, cantones y caserillos Solo les pido señores, que cuiden muy bien el pueblo Ahí les queda bien aseado, muy bonito y ordenado Ya con esta me despido, ahora me quito el sombrero Ya se va Rubén Benítez, alcalde del Divisadero ¡Sí señor!